Le damos la bienvenida, ¿eh? Aquí está ella, Graciela. Graciela, Graciela Doñate, ¿cómo estás? Y está muy bien la temperatura porque uno lo nota. Cuando corre un poquito, los 12 grados se hacen sentir. Se sienten. Se sienten. Bueno, Graciela, que has tenido un fin de semana muy ajetreado desde el hospital. Sí, sí. Con estos accidentes lamentables, tremendos. Y que ahí es cuando uno toma conciencia de la necesidad. La necesidad de la sangre, ¿no? Exacto. Literalmente. Viste, cuando uno, yendo a esto, a la colecta, cuando uno sale y dice, no, hemos bajado los donantes. Entonces, es... ¿Ha bajado la cantidad de donantes? Con respecto al año pasado, en este momento estamos 150 donantes menos. ¿Ciento? Está bien que, vale la aclaración, el año pasado ya a esta altura teníamos la colecta del teatro. Correcto. Pero ponele que estemos 60, 70 donantes abajo del promedio normal. Es un número. Porque cuando muchas veces nos dicen, bueno, ustedes llámenme cuando me necesitan. A ver, no. No, por eso luchamos tanto por el donante voluntario. Porque uno, la urgencia, no la puede prever. Claro, este fin de semana. Como bien dijeron, fue terrible. Cuando sucede algo así, una urgencia como la de este fin de semana se cubre. Y uno, ¿qué hace? Porque también te dicen, ¿no le pedís a la familia? No, esperamos a que estabilice el paciente. Aparte, en la vorágine de la urgencia, yo no salgo a pedir donantes a la familia. Estamos hablando, hoy hablábamos y lo dábamos como noticia, dos personas fallecidas. Esas dos personas fallecidas fueron atendidas en el hospital y obviamente se les intentó salvar la vida. Consumieron, digamos, sangre, obviamente. Sí, sangre. ¿Cómo se le dio la cantidad? Fueron, bueno, uno de ellos, lamentablemente, no llegó fallecido al hospital, si bien tengo, porque no era mi guardia, pero en la otra, obviamente, uno se hace todo por la vida de esa persona, hasta se llegó a intervenir, en lo cual, cuando es un accidente tan traumático como fue este, el consumo es de sangre, de plasma. ¿Vieron que yo siempre digo, la sangre se divide en sus componentes? Bueno, glóbulos rojos, plasma, todo porque era una situación grave. ¿Qué es eso lo que nosotros no podemos prever? Las guardias siempre decimos, yo le paso una guardia a un compañero, ¿cómo te fue? Bárbaro, no pasó nada, estuvo re tranquilo. Y a la hora cae un accidente, sobre todo en el hospital, que es el receptor. Y yo pienso, vos decís, bueno, este paciente consumió mucho por la urgencia, por la emergencia, por lo que sucedió. Porque se intenta salvar la vida. Exacto. Como sea. Como sea. Como sea, y bueno, realmente sabemos de trabajo. Nadie es Dios para decir, puede o no. Pero mirá que hubiera llegado otro accidente así. Es como una locura. Y sí, ya estábamos igualmente, ni bien cuando uno ve la magnitud del accidente, enseguida, primero lo que primero hacemos es conectarnos con sanatorio y clínica. Lo mismo sucede en la clínica, los tres trabajamos mancomunadamente siempre. Entonces nos conectamos enseguida, bueno, ¿cómo estás vos? A ver, en la jerga es como tenés la heladera, que es donde está la sangre. Te ayudo. Mientras tanto ya se sale, se habla mar de plata y sale la estafeta o lo que sea a buscar. Nunca falta. Claro. ¿Sí? Eso que le quede bien claro porque la gente, no, nunca falta. Pero por eso es necesario tener, o de esa heladera llena. Exacto. Un buen stock. Claro. Por eso hacemos tanto hincapié en, y nosotros trabajamos mucho con el donante voluntario. Las otras instituciones trabajan con el donante de reposición, pero nosotros con el voluntario, con el que se acerca, a donar por alguien. Bueno, por este motivo, ahora hagamos una pausa, pero por este motivo es que se hace la colecta. Y en el próximo bloque vamos a ver dónde es la colecta, cuándo, cómo. La colecta es mañana, así que estar muy atentos, pero de esto hablamos en el próximo bloque. Y seguimos charlando con Graciela Doñate porque, bueno, ya presentamos la situación, ahora hay que ir a donar sangre. Hay que ir a donar sangre. ¿Cuándo? Mañana está la famosa colecta del teatro, que se suspendió, recuerdan, por el temporal. Mañana llueve, truene, desde ya, caigan piedras, la colecta se hace. Se hace igual. No va a llover ni van a caer piedras. Se hace igual. No, no, no. Tranquila. Porque se necesita llenar la heladera. Se necesita tener la heladera llena, sí. Uy, en esta época, en plena campaña de ciencia, frase es media polémica. De sangre estamos hablando. De sangre estamos hablando. Hablando en la misma jerga que ustedes dicen que se llaman. No, se necesita. Mañana la colecta va a tener la misma temática que siempre, es de 8 a 12, en el Teatro del Fuerte. Va a estar la gente de Jano, para registro de donante de médula ósea. Hoy un saludo muy grande a Alejandra Cluga, que nos debe estar viendo. Seguro. Y la gente, no me olvides, dando el desayuno, ¿sí? Lo de siempre. Se puede desayunar, temate café menos leche. Si se hizo tatuajes o piercing, pasado un mes, un año. Un año. Un año. Ella quiere llenarla toda costa, la heladera. Ya bajamos los tiempos a un mes. Pasado un año se puede donar. Si tuvieron hepatitis. Antes de los 10 años de edad pueden donar. Y si en esta época que estamos tan resfriados y demás, si estuvieron tomando antibióticos, tiene que pasar una semana. Y recuerden que la sangre es el remedio y nadie dona un remedio en mal estado. Si estamos resfriados, así, no podemos donar. Hay que esperar. Si tenemos enfermedades crónicas. Todo depende. Uno va al teatro, va a estar. La gente le van a hacer la entrevista con los nombres, con los datos filiatorios. Luego pasan por la entrevista médica, que ahí es donde salvaguardamos esto. Las crónicas, un hipertenso, si es por una hipertensión normal, puede donar. Tiroides, porque la gente viene y te dice, tengo tiroides. Todos tenemos tiroides. Todos, pero bueno. Algunos la tienen enferma. Bien, los que saben que su problema de tiroides es por una enfermedad inmune, que generalmente recibe el nombre de Hashimoto. Tiroiditis de Hashimoto. Tiroiditis de Hashimoto. Es la que tengo yo. No podés donar. No puedo. No podés donar. Que yo siempre digo, el que la tiene lo sabe, porque se diagnostica. Porque aparte ese nombre tan raro. Hashimoto, sí. Si amamanto, ¿puedo donar? No yo, pero si hay una señora que amamanta, no puede preguntar. Bien, si está amamantando, si tiene más de un año el bebé, puede donar. Si está en los primeros meses, no. ¿Por qué? Porque generalmente las mujeres quedamos con una anemia del embarazo y que amamantando también se profundiza. Perfecto. O sea, más de un año es porque le gusta, hace muy bien en amamantar, pero... Bien. Entonces, bueno, vamos a recordar, mañana a partir de las 8 de la mañana en el foyer del Teatro del Fuerte. Exacto. No en la sala, en el foyer. Después si quiere entrar a la sala, jugar, cantar. Lo que quiera. También. Pero la colecta es en el foyer. En el foyer, en el foyer. Los esperamos por esto que le decimos. Como siempre decimos, tener la heladera llena es que uno pueda trabajar previendo y no convirtiendo, convirtiendo algo programado en una urgencia, como nos puede llegar a pasar. Tal cual, tal cual. Exactamente. Graciela, muchas gracias. No, gracias a ustedes por estar siempre. Graciela Doñate, mañana a donar, todos a donar sangre ahí al Teatro del Fuerte.